Hola, bienvenido o bienvenida a esta meditación en la que entrenaremos la atención consciente observando la respiración en un espacio muy reducido del cuerpo, muy eficaz para desarrollar la concentración, las fosas nasales. Recuerda leer las instrucciones antes de hacer la práctica. Adopta una postura de dignidad. Eleva la rectitud de tu columna hacia el cielo y relaja todos los músculos que no sean necesarios para mantener la postura. Coloca el mentón hacia abajo y hacia adentro para estirar las vértebras cervicales. Nota cómo se estiran tus vértebras cervicales. Relaja el rostro. Dibuja bondad en tu boca. Libera los hombros de toda tensión y deja que caigan suave y confortablemente. Nota tus brazos y tus manos. Nota cómo caen con elegancia sobre las piernas. Deja que se relajen. Nota también tus piernas y tus pies. Libéralos de toda tensión que ahora no es necesaria. Deja que todo tu cuerpo repose suavemente sobre el suelo que te sostiene. Revisa durante unos instantes todo tu cuerpo. Y deja que la dignidad de tu postura te vaya acercando a la quietud del momento presente. Lleva la atención de tu mente a la respiración. Lleva la atención de tu mente a la respiración. Nota el flujo del aire desde la nariz hasta los pulmones. Nota el ritmo. La frecuencia de cada inhalación y cada exhalación. Nota también la profundidad de tu respiración. ¿Es superficial o es profunda? ¿Cómo es hoy, aquí y ahora, tu respiración? No. 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 Coloca ahora la conciencia en las fosas nasales, en el interior de tus fosas nasales. ¿Puedes notar el aire recorriéndolas? ¿Qué sensaciones percibes? Posa delicadamente tu mente en las fosas nasales en busca de sensaciones. ¿Qué sensaciones percibes? Posa delicadamente tu mente en las fosas nasales, en el interior de tus fosas nasales. Y en las diferentes sensaciones que produce el aire fresco al entrar en las fosas nasales y el aire cálido al salir. ¿Cómo sabes que hay diferencia? ¿En qué lo notas? ¿Qué notas exactamente y dónde? Concéntrate ahora solo en el aire fresco al entrar y descansa durante la exhalación. ¿Qué notas al inhalar? Concéntrate solo en la inhalación. ¿Qué hace el aire en el interior de tus fosas nasales cuando inhalas? ¿Dónde notas el frescor? ¿Notas el frescor del aire igual en las dos fosas o lo notas más en una que en otra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el aire? y explora con tranquilidad. Bien, ahora explora la exhalación y descansa durante la inhalación. Bien, ¿cómo notas el calor en la exhalación? ¿En qué parte de las fosas nasales notas con más intensidad el calor de la exhalación? ¿Lo notas igual en las dos fosas o lo notas más en una de ellas? ¿En qué parte de las fosas nasales notas con más intensidad el calor de la exhalación? Bien, quédate en la fosa nasal derecha y explórala por separado. ¿Qué sientes? Lleva ahora la conciencia a la fosa nasal izquierda. ¿Cuánto aire entra? ¿Por dónde entra? ¿Qué notas? Con tranquilidad deposita tu mente en la fosa izquierda y tranquilamente observa con genuina curiosidad. Bien, para terminar, quédate unos instantes. Instantes observando el flujo del aire en ambas fosas nasales. Sin acercarte a ningún punto en concreto, solo quédate ahí descansando, acompañando a tu respiración en las fosas nasales, durante cada inhalación y cada exhalación, percibiendo sensaciones y observando tranquilamente. Si la mente se va en algún momento, procura darte cuenta y entonces di mentalmente, bien por mí, me he dado cuenta, y tranquilamente regresa al foco de atención, a las sensaciones del aire en las fosas nasales. Gracias. 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 Muy bien. Enhorabuena por haberte dedicado unos minutos. Cuando llevamos la atención de la mente a un punto en concreto, la mente deja de rumiar. La atención consciente nos ayuda a darle un respiro a nuestra pobre mente, siempre activa, siempre activa, siempre ajetreada, analizando el pasado y organizando el futuro. De esta forma, le damos un espacio de calma y tranquilidad en el aquí y el ahora, para que pueda ser más eficiente. Gracias por elegir Meditación 3 para tus prácticas diarias. Recuerda darle respiros de concentración a tu mente a lo largo del día para que pueda descansar y ser más eficaz. Hasta pronto. Gracias. Gracias.